Las gopitas, las gopitas ¡Listo! ¡Cuatro también! A ver... ¡Una, dos, tres! ¡Wisky! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puedo! ¡Macho ya! ¡No, no! ¡Con esta, con esta! ¡Una, dos, tres! ¡No, Miss Mayo! ¡Ya la borracha! ¡Un minuto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Los doce! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡Ya por acá! ¡Mami, Happy New Year! ¡Van a tracomiar sus tubas! ¡Ay, de verdad! ¡Ya, saluda ahí! ¡Lo primero, feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año ya! ¡Feliz año! ¡Mami, anda! ¡Saluda! ¡Después come tus tubas! ¡Lo han hecho tu feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Familia! ¡Los amo! ¡Los chupo! ¡Mircales! ¡Salud! ¡Mami, salud! ¡Y mamá está rando! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Salud! ¡Mi papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Parece el humerco! ¡Mamá! ¡Ay, está tu testamento! ¡Ay, está tu testamento! ¡Feliz año! ¡Mamá! ¡Apúles! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz año! ¡Mamá! ¡Tú chupo! ¡Ya firmo! ¡Estás temblando! ¡Para que no va a caer tu cámara! ¡Ah, que no me cumpla! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año mami! ¡Ya mami, anda firmando tú! ¡Es incendio ahorita! ¡Salud! ¡Feliz año mami! ¡Aquí está música! ¡Jajajaja! ¡Humero fue hasta el mínimo! ¡Salud! ¡Prende la luz afuera! ¡Uy se va oscura mamá! ¡Prende, prende! Mami, está oscurito, ¿eh? Chau Está oscurito Agarra mi plato, ¿qué pasa? Para pagar esta cosa, no sé cómo Está temblando por mí Está temblando por ahí ¡Ay, el mío! No sé quién dice No, está bien ¿Puedo camudar? Sí, ya está bien ¿Puedo camudar?